Sí, voy a... Sufrimiento y pena se adueña de mí Paso a paso, la noche siento viola a ti Medianoche, cruz mayor, va a calmar mi corazón Quítale esa herida del meu corazón Medianoche, cruz mayor, va a calmar mi corazón Quítale esa herida del meu corazón Ella, de pronto me unió Con muñeca bonita, con llores por ese amor Ella, me dicen así Soy María Pagina y eso es práctica de a ti Soy María Pagina y eso es práctica de a ti Soy María Pagina y eso es práctica de a ti Sí Soy María Pagina y eso es práctica de a ti Soy María Pagina y eso es práctica de a ti